Acusan de discriminación laboral del Estado y del gobierno regional de Ancash. Son personal profesional médico que laboran en la Dirección Regional de Salud, quienes iniciaron un paro preventivo de 24 horas, exigiendo el pago de bono de salud pública al gobierno central, que no se hace efectivo pese a existir una resolución de por medio. El paro nacional convocado por nuestros pares a nivel del Ministerio de Salud es justamente por eso, por el bono de salud pública, que no ha sido considerado dentro del decreto 1153. Este decreto fue aprobado en septiembre del año 2013. Lamentablemente hemos sido excluidos de este bono. No se ha homologado. No, no, no. De este bono no nos han dado a Minsa, Direzas y Reyes. No hay por qué se nos ha excluido de este bono de la 1153, que está en el marco de la reforma de salud. La medida de protesta se amplía a nivel regional. Manifiestan que de los 240 trabajadores de la Direz Ancash, son 24 los trabajadores asistenciales que no perciben la bonificación por productividad o plus, acusando de discriminación en las asignaciones, pese a cumplir labores de prevención en campo. Productividad, que es una decisión del gobierno regional... Que es diferente al bono de salud. Que es diferente al bono de salud pública, ¿sí? No estamos considerados nosotros tampoco. Para la opinión pública, los únicos que reciben ese bono es personal administrativo. Con esto quiero aclarar que enfermeras, obstetricas, médicos veterinarios, nutricionistas, psicólogos, químicos, biólogos, no recibimos esa productividad. ¿Y ustedes ven que hay productividad? No hay nada. ¿Se justifica ese bono de productividad? Es solo nombre, pues. O sea, les pagan por productividad cuando no producen nada. No se produce, pues. La producción es en el tema de la salud pública. La producción no se mide dentro de la institución. Dentro de la oficina. Se mide fuera. Se mide fuera. ¿Cómo estamos en indicadores? ¿Cómo estamos en ejecución presupuestaria? Eso es la productividad. De eso debemos recibir de las cosas que hacemos extras para recibir esa productividad. Asimismo, cuestionaron los cambios que se vienen dando de forma suprepticia que afectan la marcha administrativa del sector, especialmente cuando se designan profesionales que no cumplen con el perfil mínimo para los cargos. Ahora ha ingresado una administradora para, no, claro, es una CPC, que se va a hacer cargo de la dirección de salud individual. Cosa que eso, nosotros, nos llama la atención. Enterándonos, fuimos al gobierno regional, nos hemos entrevistado con la gerente de desarrollo. Se nos ofreció que iba a tratar de anular esta resolución y que iba a dar al profesional de la salud para que pueda continuar con su trabajo o, de lo contrario, cambiar por un personal de la salud. Pero hasta el momento no lo ha hecho.